rock rose o eliantemo, quizás muchas personas la conozcan por este nombre, es una esencia floral que está específicamente indicada a personas que entran en pan, es muy buena para situaciones en las que las personas tienen pesadillas por ejemplo o situaciones que no saben qué hacer y se paralizan al nivel y ahora qué hago tengo que pedir ayuda, no sé cómo actuar y no sólo a nivel emocional y mental sino que la parálisis puede ser física, realmente incluso hasta pueden esas personas padecer sordera repentina, ceguera repentina, son situaciones de shock del tiempo presente, incluso esta flor actúa también a nivel inconsciente, si una persona tras un accidente o una situación que la dejó en inconsciencia puede ser asistida con esta flor, se le moja los labios a la persona y de esa manera puede ir recuperando el conocimiento, por eso está indicada en el remedio rescate que ya vamos a hablar más adelante. Esta flor es muy útil sobre todo para esas situaciones que son pasajeras, no tiene que ver con una modalidad de personalidad que tenemos como característica, sino ante situaciones específicas que nos generan una situación en la que no sabemos cómo actuar, lo que nos da esta flor justamente es lo contrario, es la posibilidad de poder frenar, pensar y decidir para poder resolver esa situación sin entrar en una situación de estaticidad absoluta y de imposibilidad de manejarla de un nivel consciente y acertado o no, pero sí de acción. Es indicada también para niños y niñas que padecen mucho miedo a la oscuridad o pesadillas por la noche, también como pasa en los adultos, incluso sobre todo en los niños puede presentar poco control de los esfintres frente a estos miedos tan abruptos que puede tener la persona. Es una flor que es realmente una aliada en situaciones urgentes, así que la recomiendo mucho para esos momentos en los que no sabemos qué hacer y es realmente sanadora, liberadora, nos da coraje, nos da el poder de estrenar y pensar, nos da la posibilidad de hacernos cargo de la situación y no que la situación nos sobrepase. Así que Rock Rose, gracias.